Muy buenas tardes amigos, suscriptores, seguidores, compañeros de trabajo, bendiciones para todos, Diosito me los proteja a ustedes y a su familia, y vamos a empezar este sabadito lindo, que por cierto, ya está haciendo sol, pero amaneció haciendo un nortecito medio molestosito por ahí. ¿Por qué? Porque teníamos planeado hacer una buena fritanga en casa de mi mamá, allá con leña, y para que haga un sabor todavía más perrón, pero pues, en vista de que no se quiso quitar, o hasta ahorita no se ha quitado, vamos a proceder e irle avanzando a lo que hoy vamos a degustar. Ahora, les voy a presentar esta belleza que tenemos aquí, ya muchos la han de conocer, es conocido como carpa, y aquí mucha gente le nombra también bobo. Son 5 kilos de puro rico, delicioso sabor, tal cual, viene, vamos a proceder, quise traerlo así, para más o menos decirles, bueno al menos yo como es que lo preparo, para eso de fritar. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí tiene toda la escama, muchos podrán decir que se la arrancan así, pero ese no es el punto, les voy a mostrar como es ese equipo amigo de ustedes, que se la quita, si, este es un procedimiento, bueno así me enseñé yo, así, así se la quitamos nosotros, a lo mejor es un poquito tardadito, pero, pero es la manera, que nosotros se acostumbramos, si, entonces es de irle, quitando la camisa, nada más, a lo mejor es decir, pues es un poquito tardadito, pero, la verdad, la verdad, así queda, así queda mucho más, 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 más sabroso. Bien, aquí empezamos, aquí ya salen, una buena, una buena capa de, de escama, como acordeón, más o menos, ahí va, y así nos la vamos a ir llevando, y irle quitando su, sus escamas, este, que les parece si mientras lo termino, aquí de, miren, creo que quiero que vean, como queda este animalazo, no saben lo que te va a pasar chiquito, entienden, le vamos a ir quitando toda su camisita, las escamas, y regresamos, cuando lo tenga ya todo, si una escamita, les parece, bueno, una vez que ya terminamos, de quitarle, toda la escama, como si ven, como quedó, parejito, bien, pura chulada, que vamos a hacer, pues vamos a proceder a, destriparlo, y a, hacerlo, pedazos, para poderlo, salar, y ya luego lo que sigue, así, tal cual, de P a P a P se dice, de P a P a, ahí está, vamos a, vamos a sacar todo, todo su, mira, este tiene hueva, a salón, que bárbaro, ya nada más, hombre, esta no me la esperaba, que tuviera hueva, y aparte trae sus, sus globos, para nadar, para flotar, tal cual, vamos, y, esta huevita, frita, está, pero super, como no me la esperaba, no tenía ni, el recipiente aquí para, para ponerla, pero, me lanzo por ahí, qué tal se ve, ese animalejo, esto, después vamos a hacer, algo bien, esto lo vamos a reservar, por acá, y aquí, se rompió un poquito, así la hueva, ahora aquí limpiamos, trata de, el área de trabajo debe estar, al menos bien, limpia, así nomás, bueno, qué vamos a hacer, a proceder, a cortarlo, de una manera, de una manera, catanera, uy, ya está rimó, manera catanera, así, así está, este limito, quimerito, lo vemos, cortarlo, acá, como aquí ya lo tenemos cortado, y esta parte también, que sigue, lo que es, el, el espinazo, se me está, revelando, pero, nada, que no podamos, arreglar ahorita, vamos, eso, eso, de repente el puesto, está algo duro, pero, mira nada más, aquí nos trajimos, al revés, está bien, aunque el cuchillo, tiene filo, pero le hace falta peso, que esté más pesadito, para poderlo utilizar, así como, si fuera tipo hacha, te facilita más las cosas, y ya salió, está chulada, estamos a proceder, con la otra parte, pero solo quería mostrarles, como es, aquí lo separamos, nosotros vamos a separar, esta parte de aquí, y dejamos esto, que le llevamos, que son los lomos, y dejamos esta parte, para acá, que son el costillar, también así vamos a, a manejarlo, pero, quise mostrarles, todo esto, para que vieran, o si alguna vez, se les presenta, una, ocasión, de que, una carpa por ahí, más o menos, tener la idea, de, de qué hacer, ¿no? vean, pura chulada, pura carne, bueno, aquí traen algunas espinas, si lo sé, una, una hilera de espinas, tipo Y, pero están grandecitas, y aquí vamos a proceder, con el corte, de las postas, digo, de las costillitas, perdón, hablando de postas, no aconsejo, para nada, para nada, que este pescadito, lo pidan, posteado, ¿por qué? porque toda la espina, que traen aquí, más, aparte de esta, se le va a hacer, un espinajal, que no van a poder, degustarlos bien, por eso, es que lo hacemos así, de esta manera, otra vez, más, más cómoda, estas fritas están, pero, creo que bruto, bueno, así, ya, una chulada, esas son especiales, así como para dárselos, a los, a los peques, porque, la espina de este, es una espina larga, cuando ya está frita, pues nomás se la sacas, y ya queda el puro, lo que es pura carne, así más o menos, vamos a proceder, a partir de lo que es, la parte del lomo, esta normalmente, la vamos a partir así, perdón, esa se hace hacia el otro lado, en cachos grandes, así, como es un buen lomo, y nada más, este, la espina, mucha gente se la, se la quita, pero yo prefiero dejársela, porque ahora sí que, no es por nada, pero, la espina, o el hueso, le da muy buen sabor a la carne, pues miren amigos, esa fue, una parte del, de la carpa, ahorita, prosigo con la otra, nos vemos cuando haya terminado, y luego lo que sigue, bueno amigos, una vez que ya terminamos, de destazar este pequeño animalito, sus postas, ya están bien saladitas, y con su respectiva, pimenta negra molida, como siempre, es el sazón de aquí, de nosotros, es el principal, por así decirlo, y esto es una mala espera, meterlo en el aceite, y empezar a degustarlo, y va a quedar pedos, y del mero cien, vamos a aprovechar también, de una vez, para mandar unos, saludos, para todos nuestros suscriptores, amigos, seguidores, excompañeros de trabajo, van para allá, y empezamos, con Omar Villalobos, Gerardo Tavera, Emanuel Tavera, Héctor Mora, Erick Alcosta, Carlos Chazani, Miguel Quintanar, Juan de Jesús de Veracruz, y sonó como rima, Luis Figueroa, de allá de Chile, Natalio Fernández, de Perú, saludos, hasta allá, Lupe Pérez, excompañero de Cebetis, camarada, estamos a ver, Arturo Suárez Esquivel, hasta Estados Unidos, también, es compañero de trabajo, y muy buen amigo también, que les parece, si nos vemos, en un ratito, donde ya tengamos, estas preciosuras, pero si, ay Dios mío, vámonos, para allá, bueno amigos, ya estamos aquí, como podrán ver, el aceite ya está, en su mero punto, con leñita, que sigue, vamos a adicionar las, costillitas, que tenemos por aquí, y vamos a adicionar, un poquito de aire, solo a un lado, para que no brinque tanto, lo demás, pues ahí se los encarga, cálense por acá, esto se ve, ahí vamos a echarle, ahorita vamos a trabajar, se va a quedar, de ahí te encargo, y a la leña, y a la leña, y a la leña, ahorita le damos, ahorita le damos, ¿qué pasa ahora amigos? es una toma espectacular, pero, más que va a quedar, súper saborosa, ya nada más, ahora sí que, el aceite debe de estar, en su mero punto, me gusta venir a hacerlo acá, porque, con leña, queda, más espectacular, y la cerveza, te cae mucho mejor, te lo aseguro, vamos a, ahorita, unas cuantas, y volvemos, para ver, cómo quedaron, ¿les parece? bueno amigos, ya sacamos la segunda tanda, miren nada más, tu precisura, cómo se ve, y mejor que sabe, y estamos, con la tercera tanda, vamos y degustamos, y, a darle, esto va a estar, muy bueno, creo que es un reto, va a ver aquí, porque acaba de llegar, mi hermano Mario, y creo que el que hasta quiera ser un ceviche, pues vamos a ver, me vamos a degustar de eso, por seguro, esto es lo que les platicaba, ¿se acuerdan? o de las espinas grandes, que tienen las costillitas estas, miren, es esto, miren, aquí debe tener otra, aquí está, esta miren, esto me refería, así es que esto que queda aquí, ya te imaginarás que es, pura saborosura, con una buena salsa moncajeteada, con su chiquito habanero, primero nada más, su respectivo limón, que nunca te haya fallado, y prepárate para esta experiencia, rica, rica, rica de buen sabor, de verdad amigos, te lo recomiendo mucho, carpa, es barata, es muy cara, y está súper riquísima, de verdad amigos, los invito a que lo hagan a casa, en familia, es mejor, nosotros vamos a seguir disfrutando, este saballito lindo, aquí en casa de mamá, y amigos, si te gustó el video, comparte, dale like, suscríbete, y por nada del mundo, si te olvides, tocarle la campanita, nos vemos en el próximo video.